Veldrano fue uno de los próceres más puros, más limpios de toda nuestra historia un verdadero padre de la patria él es vástago de una familia acomodada lo cual le permitió estudiar en Europa sin embargo vivió siempre sencillamente y murió en la más absoluta pobreza cualquier contraste con los políticos de hoy día es pura casualidad bueno, como sabemos bien fue secretario del consulado durante el periodo hispánico y luego participó activamente de la revolución de mayo y fue vocal de la primera junta la necesidad la necesidad del país le llevó a él a tomar las armas y a participar en las guerras de la independencia no necesitó tampoco lo necesitó como civil 20 o 30 asesores militares pagaron por el Estado nada de eso conoció la derrota y el triunfo por la victoria de Salta que fue un momento importante en la guerra de la independencia el Estado lo recompensó con 40 mil pesos y que hizo él no se fue a Europa de vacaciones entregó ese dinero para crear cuatro escuelas comprendía muy bien la necesidad de la educación especialmente en un país que todavía no se había configurado plenamente además él comprendió al mismo tiempo que había que hacer algo para decidir una forma de gobierno después de cuatro años de declaración de la independencia el país vivía en la anarquía él han cambiado de gobierno varias veces de forma de gobierno él pensó que era posible una monarquía una monarquía encabezada por un descendiente del Inca que no era un indio con pluma en la cabeza si un hombre que estaba además vinculado con las cortes europeas no sabemos quizás nos hubiera ido mejor Belgrano como dije acabó en la más absoluta pobreza y en un momento en que el país vivía en plena anarquía el año 20 el famoso año 20 el día que él murió fue el día célebre de los tres gobernadores en Buenos Aires y eso le dolió profundamente ¿qué podía hacer? ¿qué se podía hacer? ya no era tiempo en el colegio hemos aprendido de chicos se nos ha dicho que sus últimas palabras fueron ¡ay patria mía! sí no hay razón para dudar de que yo haya sido así es muy lógico que que surgiera de él esa queja dolorosa y quizás a nosotros a esta altura de los tiempos después de 200 años de su muerte también podemos decir ¡ay patria nuestra! ¿qué será de los otros? bueno Belgrano fue un hombre devotísimo un hombre de fe verdadera y muy devoto de la Santísima Virgen debe estar en el cielo a lo mejor puede ayudarnos un poco Dios te salve reina y madre de misericordia vida dulzura y esperanza nuestra Dios te salve a ti llamamos los desterrados hijos de Eva a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas ea pues señora abogada nuestra vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre o clementísima o piadosa o dulce Virgen María ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén ruega por nosotros ruega por nosotros Madre de Dios y Madre nuestra María es en su amor el tenigio causa de nuestra alegría causa de nuestra alegría tú eres amor y eres perdón eres estrella en el día tu intercesión ante el Señor te suplicamos María te suplicamos María te suplicamos María y y y y Gracias por ver el video.